Después de mucho tiempo os traemos un nuevo revisado, esta vez a un dispositivo que acaba de salir al mercado y que fue recientemente presentado en la Build 2014 de Microsoft. Estamos hablando del Nokia Lumia 630. Lo más característico del Lumia 630 es que es el primer dispositivo Windows Phone con doble SIM del mercado y además el primero en equipar de fabricar la nueva versión de Windows Phone 8.1. Si hablamos de hardware nos encontramos un dispositivo compacto e integrado en una sola pieza, con una pantalla de 4,5 pulgadas con protección Gorilla Glass 3 y una resolución de 218 píxeles por pulgada. Además cuenta con la tecnología Clear Black lo que nos permitirá tener unos colores muy vivos y visibles en exteriores por lo que es un teléfono perfectamente manejable fuera de casa. Hablemos ahora del procesador. El Lumia 630 monta el procesador Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos a 1,2 GHz acompañado de 512 MB de memoria RAM, lo que nos hará tener una agradable experiencia con cualquier aplicación o juego de la Market Play de Microsoft. Como apunte cabe destacar que este precisamente es un punto a mejorar ya que la Market Place se sigue quedando algo lejos del catálogo visto en la Google Play o en la App Store tanto en juegos como aplicaciones. Ya que hablamos de juegos y aplicaciones hablemos del almacenamiento, un dispositivo con 8 GB de memoria interna pero con entrada para tarjetas microSD de hasta 64 GB. Vamos con la cámara. Sin duda lo que menos me gusta de este Nokia. Una única cámara de 5 megapíxeles pero sin flash LED. Algo imperdonable bajo mi criterio en cualquier teléfono de hoy en día por muy barato que sea. Si miramos a la competencia encontraremos versiones minis que tienen equipado flash en sus cámaras sin que el precio sea un hándicap para equiparlo. También hay una pequeña sorpresa en este dispositivo. Nos encontramos un chip de bajo consumo que Nokia denomina Sensor Core, pensado para cuantificar nuestro ejercicio físico de una forma sencilla y que por ejemplo podrán medir el número de pasos dados, la distancia recorrida y las calorías comadas, entre otras cosas por supuesto. Para terminar deciros que este Nokia Lumia 630 lo encontraréis en una gran variedad de colores gracias a sus carcasas intercambiables en verde, amarillo, naranja, negro y blanco que se venden por separado. El precio en España en su versión normal de 3G es de 144€ con IVA incluido y si lo buscáis en la versión 3G Dual SIM podréis conseguirlo por 156€. ¿Y vosotros qué pensáis de este dispositivo? Compartid vuestra opinión en comentarios chicos.